La celebración por el Día del Ceviche se llevó a cabo en la ciudad de Lima, donde estuvieron presentes autoridades políticas y representando al gobierno regional de Lima, nuestro gerente general de la región, el doctor Luis Enrique Fernández Estrella y el director de la Dirección de Producción, licenciado Manuel Carrillo. En conferencia de prensa, expusieron sobre nuestro plato bandera, el rico ceviche. Estamos participando con personas que se dedican a la elaboración del ceviche, digamos, a nivel todavía artesanal, con elementos típicos y propios de las diversas zonas, como es de Cañete, de Huacho, de Barranca y Guaral. Se está utilizando, por ejemplo, el limón agrio, que en muchas de las zonas no se utiliza, solamente se utiliza el limón. En fin, estamos propiciando de que este arte culinario se siga cultivando en beneficio, pues, de lo que va a significar el boom de la gastronomía a nivel de la región de Lima Provincia. ¿Como el gobierno regional de Lima, también impulsa al desarrollo de la gastronomía en toda su provincia de Lima? En todas las provincias estamos en constantes capacitaciones, no solamente a los hoteles, a los restaurantes, a, digamos, a los clubes de madres, a los comedores populares, estamos en constante y permanente contacto con ellos, brindándoles todo lo que significa la información respecto a la gastronomía, al uso de los condimentos, las dietas balanceadas, en fin, porque creemos nosotros de que parte del desarrollo de la región está en la gastronomía. Un mensaje final, doctor, a toda la provincia de Lima, en este día, en la provincia de Lima. Simplemente decirles que el presidente Javier Alvarado está comprometido con la gastronomía, está comprometido con el despegue y el desarrollo económico de la región, y por lo tanto, todo lo que signifique cultura, deporte, gastronomía, está dentro de nuestros padres políticos para poder desarrollar la región de Lima Provincia. Se puede indicar que el gobierno regional de Lima está abocado a apoyar a la gastronomía, especialmente a las madres de los comedores populares y restaurantes, para la mejor presentación y preparación del platillo bandera, el ceviche.